¡Suscríbete al canal! ¡Migalo! ¡Chicos! ¡A los de Canal Sud! ¡Vamos a entrar a vuestros televisores! ¡Claro, no hay que bajar! ¡Venga, que haces malo! ¡No queda nada! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Vamos fácil el juego! Los mismos equipos, pero ahora vamos a jugar Si nos soltea allí... ¡Vamos! ¡Cuatro aros! ¿Qué tenéis que hacer? ¡Transpartar los aros! Para de cuatro aros, si sobra uno, me da igual Vais cambiando Por ejemplo, veis de pecho, y por lo lado vais con el pecho Y tenéis que dejarlo dentro del aros Una vez dentro del aros, nosotros lo contamos Cojáis el globo, volvéis igual Y se lo dais la siguiente pareja Igual sale otro, ya para digo Cabeza o cabeza, yo que sé Y vais, lo dejáis El aros, fijáis de nuevo Volvéis a cogerlo y volvéis Así que tenéis más puntos para ganar Una cosa, si en el trayecto Se ahogáis el globo, tenéis que empezar de nuevo Lo que ha dicho José El que llegue más me hace grande Que no se explote, ahí no aguanta Pero no se puede Tampoco tenéis que apretar Y poco más Lo que estaba aquí conmigo Lo primero, lo que estaba aquí la segundo Lo que estaba allí la tercera Y lo que estaba allí la cuarta Vale, lo que estaba aquí la tercera Vale, lo que estaba aquí la tercera Vale, lo que estaba aquí la tercera Y ahora está 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 aquí la tercera Y hablo objeto de burbuña Y ahora está aquí la tercera ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 8, 8 y 8. O sea, muy rápido y volvéis. Ya está rápido, 8, 2. ¡Se han caído, en seguido! ¡Se han caído, en seguido! ¡Wooow! ¡Aquí, abrazo! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué? ¿Está en la foto que cuando la pude? ¡No! ¡No lo sé! ¡Vamos! 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 ¡Vale, chicos! Vamos a jugar un nuevo juego El último juego, el último programa se llama Google, no sé si lo habéis visto en la televisión Es un juego que consiste en que va a meter al otro como esta y vamos a jugar, este juego vamos a jugar de manera individual pero también juega para vuestro equipo cada uno va a llevar una pelota en el tomo a jugar por todo el campo y cuando nosotros diramos ya, el que tenga la pelota en las manos pues va a ser un punto menos para su equipo cada equipo vaya a partir con diez puntos pues poned un punto alto y el que tenga más puntos gana ¡Y gana esto! ¡Ahora! Para deshaceros de la bomba lo que tenéis que hacer es tocar a un compañero que no se de vuestro equipo le haces así y ya la bomba pasaría a Lucía ¡No vale lanzar la pelota! ¡Bien! Una cosa es hacer así y si veis que vais por detrás y no me venís no os pude ir y si veis que vais por detrás y no me venís no os pude ir y si os da pues y si os da pues si os da se han hecho ya está, el objetivo es que tengáis el menor tiempo posible esta pelota en la mano cuando yo piste, quien tenga la pelota ha ratado un punto, vamos a ver, tres rondas y el equipo que más puntos tenga gana así que levantar distribuir por el campo ¡Equipo! ¡Bajado! ¡Listo! ¡No! ¡Gracias! ¡U y ¡!" ¡H éju! ¡Listo! 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 ¡¡Y!! ¡Ay! ¡Que tengo cuidado! Aquí hay que seguir su tiempo, eh. ¡Ahhh! 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 ¡Tarán! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No! 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 Aquí tiene que entrar, vaya. ¡Ahhh! ¡Viste la cosa! ¿Eso? ¡Espérate! ¡Va! 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 ¡ih socio! ¡Va! ¡Pa작 ésta va otra! ¡Vaos! ¡Acho! ¡IVA! ¡Va! ¡Para! ¡ve! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!